¿Qué tal? Me llamo José y vivo en un pueblo en las afueras de Chiapas. Soy de una familia humilde. Nosotros vivimos en un pequeño rancho donde criamos algunos animales como vacas, gallinas y borregos. Nuestra casa es de lámina, aunque mi papá la ha ido reforzando con el paso de los años. Acá se cuentan muchas historias sobre nahuales o animales que tienen comportamientos humanos y justamente hace un tiempo tuvimos un encuentro con un ser de este tipo. Recuerdo que era un viernes por la noche. Estábamos cenando, mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá aún no llegaba del trabajo. No lo esperamos porque ese día llegaría tarde a casa. Terminamos de cenar y antes de irme a dormir, revisé que los animales estuvieran bien resguardados. Recorrí la zona de las vacas y las noté muy extrañas, como asustadas. Las gallinas se refugiaban en una esquina del gallinero, como protegiéndose de algo. Pensé que sería normal. A veces esas cosas pasaban, pero tan pronto me acosté para dormir. Empecé a escuchar ruidos arriba del techo. Eran sonidos parecidos a los de un ave, al tiempo que algo muy pesado caminaba sobre el techo. Yo tomé el machete de mi papá y con miedo salí a ver qué pasaba. No era la primera vez que alguien intentaba robarnos. Abrí la puerta, me asomé hacia arriba y lo que vi, hasta el día de hoy me persigue en mis más profundas pesadillas. Era precisamente un ave enorme, con alas muy holgadas, pero tenía un rostro humano. Su cara era la de un hombre deforme. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En medio del silencio absoluto, vi un camino de sangre que daba hasta el corral de los animales. Me metí corriendo a la casa. Desperté a mi madre y a mi hermana, y les dije que se encerraran en su cuarto. Al contarles lo sucedido, mi madre comenzó a rezar, pero esos rezos solo molestaban más a la extraña criatura, que con su aleteo, movía gran parte del techo, tanto que pensamos que ésta se nos iba a caer encima. Afuera, los animales gritaban de forma gutural. Sabíamos que estaban luchando por sus vidas. De pronto todo se detuvo, y minutos después, escuché la vieja camioneta de papá llegar a casa. Todos salimos al escuchar los gritos de mi padre, quien contemplaba los restos de sus animales, muertos en pedazos por todo el lugar. El ave ya no estaba. Desde ese día, rezamos juntos todas las noches para que la criatura nunca regrese. Hola, vi que subes videos de animales actuando como humanos. Quiero contarte una experiencia que tuve con unos gatos en la casa donde vivía. Para poner un contexto, esto pasó hace un año. Yo vivía con mi novia. Estábamos rentando una casa en una zona, digamos, no tan segura, pero era para lo que nos alcanzaba. Tengo que decir que en la colonia donde vivíamos, había un entorno muy deprimente. Los vecinos eran raros, y los postes de luz no servían, así que en las noches todo estaba oscuro. Nadie salía de casa después de las 10. También era normal que hubiera gatos callejeros que deambulaban por las calles en las noches buscando algo que comer. Durante varias noches empezamos a escuchar sonidos afuera, como sonidos de personas hablando. Esto comenzó a suceder con mucha frecuencia. Yo me asomaba por la ventana, pero no había nadie. Solo eran los gatos, por lo que simplemente regresaba a dormir. A mi novia le asustaba demasiado esta situación, pues en una de esas noches, despertó gritando porque había un gato asomándose por la ventana de nuestro cuarto. Este gato le sonrió, con un semblante muy humano. Nosotros ya estábamos hartos de lo que estaba pasando, así que decidimos irnos y rentar en otro lugar. El último día que estuvimos en esa casa, toda la noche escuchamos rasguños en la puerta, como de un gato queriendo entrar. Al asomarme por la ventana que da para la calle, vi lo que parecía ser un gato. Era un gato algo grande, del tamaño de un perro normal, pero notaba algo raro en él. Puse la oreja pegada a la puerta y claramente escuché. Ábreme, ábreme. Mi novia y yo nos encerramos y esperamos a que amaneciera. Al día siguiente, tomamos nuestras cosas y nos fuimos, notando que todos los gatos nos seguían con la mirada. No volvimos más a ese lugar. Soy huérfano desde los cinco años, así que en mi infancia la viví con mis abuelos en una colonia muy pobre de Sinaloa. Eran los años noventas, la situación no estaba tan caótica como ahora y los niños podíamos salir tranquilos a jugar hasta altas horas de la noche. En una noche como cualquier otra, yo me encontraba jugando a la pelota con unos amigos afuera de mi casa. Estábamos pasando un buen rato, hasta que la pelota se nos cayó en la casa de enfrente, que era la casa de Don Gilberto, un señor cascarrabias que había muerto días atrás. La casa estaba desocupada. Sus hijos se llevaron todos los muebles y objetos de valor luego de su fallecimiento. Solo quedaban un par de animales que Don Gilberto se encargaba de criar para luego venderlos, entre ellos una cabra. Yo, quizás por hacerme el valiente, crucé el alambrado y me metí por la pelota que cayó cerca del corral de animales. Crucé y agarré la pelota, pero de pronto, escuché unos sonidos adentro del gallinero. Al asomarme por una de las ventanas del gallinero, vi a una cabra de espaldas, parada en sus dos patas, devorándose a las gallinas. Las agarraba con una pata y se las llevaba al hocico muy fácilmente. Esa cabra, esa maldita cabra volteó a verme e hice contacto visual con ella. Sus ojos eran muy humanos, muy grandes y apagados, como los de un anciano enfermo de odio. Su hocico estaba manchado de sangre. Corrí tan rápido como pude, crucé de nuevo el alambrado y me metí a mi casa sin decirle nada a mis amigos, quienes me miraban confundidos. Mi abuela me agarró fuerte del brazo y me preguntó qué pasaba. Yo le dije lo que vi, y para mi sorpresa, no se sorprendió ni se asustó. Ella solo me hizo una pregunta, que incluso hoy me da escalofríos. Ella me preguntó, mi hijo, ¿la miraste a los ojos? Sí, abuela, le respondí. Mi abuela rápido sacó sus utensilios y me hizo una especie de limpia. Sinceramente, esa es la única parte de la historia que está burrosa en mi mente. Es como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo en ese momento, pero después de un rato me puse bien otra vez. En ese momento, entendí que don Gilberto no se dedicaba a vender ganado, sino a practicar la brujería. Hola, te escribo para contarte algo que me pasó con mi perro. Él se llama Tommy y lo tenemos desde que era un cachorro. Pero desde hace varios meses, el perro comenzó a comportarse muy extraño. Simplemente ya no parecía el mismo. Antes era muy cariñoso y le gustaba jugar en el patio, pero ahora casi no hace nada. Y su mirada, debo decir que me da un poco de miedo. Tommy duerme afuera en su propia casita que le construimos cuando empezó a hacerse grande. Recientemente, escuchábamos voces que venían desde el patio. Mi papá y yo salíamos a revisar que no se hubiera metido nadie. Pero no, cuando íbamos, solo estaba el perro, que nos miraba detenidamente, como si estuviera a punto de decirnos algo. En uno de esos días, mi hermano nos despertó a todos llorando, pues había visto al perro pararse en sus dos patas y correr hasta su ventana. La gota que derramó el vaso ocurrió apenas hace dos semanas. Eran cerca de las dos de la mañana. Todo estaba muy oscuro, pero desde la sala se escuchaba el sonido como de alguien hablando. Yo salí de mi habitación y caminé silenciosamente hasta la sala. La voz se escuchaba cada vez más fuerte. Asomé la cabeza desde el pasillo para ver qué estaba pasando, y me di cuenta de que solo era Alexa, sí, ese asistente virtual que funciona por medio de la voz. Sentí un alivio al ver que solo se trataba de ese aparato. Se me hizo raro, pues Alexa siempre hace ese sonido cuando no entiende lo que alguien está diciendo, pero me di cuenta que detrás de mí, ahí estaba el perro, quien al verme se me quedó mirando fríamente a los ojos. Su mirada era muy penetrante, incluso sus ojos tenían un turbio resplandor que resaltaba en la oscuridad. Yo simplemente apagué el aparato y me metí a mi cuarto. Me costó mucho dormir sabiendo que el perro estaba ahí, adentro. Ni siquiera supe cómo había entrado. Mi padre dijo que él también ha escuchado hablar al perro desde su habitación, y mi madre piensa que alguna entidad sobrenatural pudo haberse apoderado de nuestra mascota. Te mantendré al tanto si ocurre algo más. A mí me han pasado un par de cosas raras con animales, te cuento. Hace unos meses me desperté a eso de las 3 de la mañana, pues afuera estaban unos perros ladrando. Me levanté muy molesto y salí a ver qué estaba pasando, y vi a una manada como de 4 o 5 perros ladrándole algo en la calle. Al fijarme, vi que a lo que le estaban ladrando era un gato que estaba refugiado arriba de un árbol. Yo les grité a sus perros para que lo dejaran en paz. Todos voltearon, y el gato aprovechó para salir huyendo. Pero este gato corrió hacia el portón de mi casa y se me puso de frente. Cuando lo tuve cerca, vi que su cara era humana, prácticamente la de una mujer joven, y me dijo gracias, para luego irse. En otra ocasión, antes de irme a dormir, noté que mi perro estaba haciendo unos sonidos, allá afuera en el patio, donde regularmente duerme. Gemía como con dolor o tristeza. Era de noche, así que no veía muy bien. Fui con mi perro, y algo adormilado, empecé a acariciarlo, pensando que estaba triste o algo así. Mi hermana salió y me dijo, Martín, ¿qué estás haciendo? Estoy acariciando a Rocco, le dije. Así es como se llama el perro. Rocco está durmiendo adentro en la sala, ¿de qué hablas? Me dijo mi hermana. Yo volteé con miedo, y lo que estaba acariciando no era mi perro, era una criatura rara, que imitaba los sonidos de mi mascota. Esta criatura se fue corriendo, y con la luz trasera del patio, vi que era un perro con extremidades humanas. Desde entonces, mi hermana y yo tratamos de evitar el tema, para no recordar ese turbio suceso.